DJ Kameyando ¡Legos de ti! Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro mío llevo un gran dolor Tú decidiste no volver Aquella noche yo morí Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo de no serte fiel Parece que ahora sí entendí Que te he perdido para siempre ¿Cómo te digo que me enseñas a vivir? Si cada noche me muero de recordar Un gran amor Un triste adiós Ay, tu cariño No puedo más Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Perdóname por ser infiel mujer Ahora que estás lejos de mí Ya no tengo razón para vivir Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo de no serte fiel Parece que ahora sí entendí Que te he perdido para siempre ¿Cómo te digo que me enseñas a vivir? Si cada noche me muero de recordar Un gran amor Un triste adiós Ay, tu cariño Vivo en mí No puedo más Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Voy a morir Voy a morir Ay, cómo duele Lejos de ti Vivir sin ti Vivir sin ti Vivir sin ti Sonido por mi